¿Cómo lo fueron recibiendo esta mañana? Estuvimos recorriendo una empresa local, Manantial, que tiene que ver con el agua, que es una problemática que tiene Montes y que alguien de esta localidad ha invertido en la ciudad para dar respuestas a esta problemática y eso también habla muy bien, por un lado, de la importancia de lo privado para sacar adelante una localidad, habla bien de Sandra, que supo identificarla y decirle, mira, Lucas, me parece que tenemos que pasar, no solamente para que lo conozcas, que la verdad que me sorprendió, sino también para dar un espaldarazo y quien hace las cosas bien, me parece que hay que reconocerlo y que lo sepa. Y vengo también de las obras que se han hecho en nuestro, en nuestro, porque es de toda la provincia, del hospital, que la verdad es muy importante para todos los vecinos de Montes. Sandra, buen día. Bueno, recibiendo la visita del senador Fiorini, ¿cuáles fueron las primeras inscripciones? Bueno, agradecida, por supuesto, con la visita de Lucas, que a mí me parece que el cambio también está dado en que no son legisladores que se quedan en sus bancas, sino que van a ver la realidad de cada pueblo y particularmente en este caso en nuestro querido Monte, donde siempre que nos vemos con Lucas charlamos y yo digo, quiero que vengas a Monte, porque la verdad que hay un montón de cosas para desarrollar y para emprender en Monte y como él lo decía, la verdad que tener la posibilidad de haberla traído a la empresa a Manantiales, que es de la familia Petre, una familia que ya viene de la empresaria de Monte, pero que esta vez se va a apostar a una problemática que todos los vecinos la tienen, que es el desarrollo de un agua potable y además escucharlos hablando. Yo los invito a todos a que vayan a recorrer la planta, a que vayan a conocer el trabajo que se hace, la planta de procesamiento que tienen, el amor, la dedicación y cómo han aprendido sobre eso. Nos quedamos sorprendidos sobre la tecnología que tienen. Han tomado gente a trabajar, de a poco va creciendo, mucha gente que fue despedida de RACIC está trabajando hoy ahí, acompañándolos a ellos en ese proyecto familiar, que deseo con todo el alma que crezca y también, como él decía, darle una caricia, un mimo, Lucas cuando esté en sus reuniones con la gobernadora y cuando esté con sus compañeros en la legislatura, poderles contar que hay experiencias y proyectos locales que invierten y que apuestan a nuestro pueblo. Senador, la señora Ferrandi mencionaba que hay problemáticas que tal vez pasan inadvertidas. Bueno, mi consulta va a lo siguiente. En su recorrida por los diferentes partidos de la quinta sección, ¿encuentra condiciones que se repitan o que tal vez sean de este mismo tipo como para poder traer a darlo en las manos? Una provincia rica, con un interior que también es rico en cuanto a las posibilidades que tiene de producción, se ha ido achicando porque ha tenido un Estado que no da respuestas y que lo único que sabe hacer es poner la pata por encima de aquel que tiene que desarrollar esa producción, muchas veces con impuestos, con burocracia muy alta. Bueno, esto es parte del cambio que se está corrigiendo a partir del 2015. Por supuesto que este cambio, que tiene que ver con lo que te dicen los vecinos de esta zona productiva, que es déjennos producir para que la riqueza que de acá se cree empleo y por lo tanto se pueda salir adelante, que es la mayor demanda que hay, es lo que se está trabajando. Nosotros nos llevamos, digamos, esta necesidad de que haya creación de trabajo a través del aumento de la productividad y ahí aparece darle las mejores condiciones posibles y eso nos reafirma en el camino del cambio. ¿Cómo trasladarle tranquilidad a esa gente? La primera tranquilidad que hay que llevarle al vecino es que este gobierno no solamente no ha recortado, sino que ha aumentado el gasto social bien direccionado a aquel que más lo está necesitando. Así que ningún argentino ni ningún bonaerense que esté en una situación de vulnerabilidad, el Estado se va a hacer distraído. A veces se disputen ciertos temas o se llevan ciertos proyectos a discusión, a debate para cumplir ciertos climas políticos. ¿Cuál es su visión sobre esto y cuál es su postura cuando usted puede detectar que esto se está dando? Bien, mirá, me parece que a veces en las discusiones que se dan en ámbitos legislativos se pierde mucho el tiempo con discusiones que son estériles o temáticas que no son las prioridades del vecino o profundizando grietas que creo que no es el camino. Y me parece que muchos de nosotros lo que hemos aportado e intentamos hacerlo y es también un mandato de la gobernadora, es poner sentido común. Y es lograr resultados de una manera clara y honesta, pero sin entrar en pérdidas de tiempo. Porque cada vez que se pierde el tiempo con una resolución que es importante para los vecinos de la provincia, hay un bonaerense que está sufriendo porque no le estamos dando una respuesta. ¿Más o menos qué se está llevando de esta lista para más adelante su trabajo? Creo que en primer lugar conocer el espíritu que existe en esta localidad para sacarla adelante a través del trabajo, a través de los emprendimientos y que en ese sentido poder darle un marco para que puedan desplegarse. En segundo lugar, creo que hay que ver algunas cuestiones que tienen que revalorizarse de las inversiones que la provincia de la Nación ha hecho a nivel local y que se estaban necesitando. Y creo que en la medida que se cumplan bien los tiempos, abre las posibilidades para algunas otras cuestiones que puedan estar necesitando los vecinos. Y en tercer lugar, también ver las oportunidades que tiene esta localidad, como por ejemplo en materia turística, que creo que todavía tiene un potencial para llevar adelante importante en ese sentido. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias.